¡SALUDOS GENTE NINTENDERA! ¡YO SOY POE! Yo soy RockinX pero me pueden llamar Rockin y esto es MUNDO N ¿Alguna vez te ha pasado que tu celular perdió datos que de verdad quieres recuperar? ¿Deseas respaldar y restaurar tus datos de llamadas o los mensajes y fotos de Whatsapp? ¿U otras aplicaciones de mensajería porque tu celular se cayó y no puedes ver nada en pantalla? Te presento a Dr. Phone, una aplicación para tanto plataformas Android como las de Apple IOS que te permite conectar a la computadora el celular y realizar esas acciones ¿Borraste por accidente tus preciados memes? ¡No hay problema! Dr. Phone te los recupera También puedes ver en tu computadora lo que está en la pantalla de tu celular para grabar tus aplicaciones en PC Sincroniza los datos entre diferentes nubes como Google Drive, Dropbox, OneDrive y más Y para los que tienen iPhone te permite simular tu ubicación por GPS con la ubicación virtual a otras partes de alrededor del mundo Para hacer parecer que no estás en tu localidad actual Así las aplicaciones no pueden conocer donde estás de verdad Haz clic en el link en la descripción para descargar Dr. Phone para Android y IOS y disfrutar de lo que te ofrece Bueno, ahora sí, vamos directo al tema del video A continuación te mostraremos todos los juegos de Mario del Nintendo 64 ordenados claro del peor al mejor ¡Comencemos! Al menos para nosotros no hay duda alguna que el peor juego de Mario para el Nintendo 64 Es a su vez uno de los menos conocidos de todos Mario no Photope Una de las razones de su baja popularidad es que solo salió en Japón Y otra, su muy baja calidad Es que bueno, como se ve, más que un juego es una especie de Photoshop Un editor de imágenes utilizando ilustraciones y otras herramientas basadas en el universo de Super Mario Lo más interesante del título sin duda es que dichas imágenes que creábamos Se podían utilizar para jugar en diversos minijuegos En el puesto número 10 tenemos algo muy similar al de ahorita Solo que más completo y por eso lo ponemos en una posición más arriba Mario Artist Series En realidad este no es solo un juego Sino que una serie de cuatro Que también da la casualidad fueron exclusivos para Japón Y encima para el accesorio 64DD Se les conoce como la secuela espiritual del mítico Mario Paint de Super Nintendo Y como les digo, es mucho más completo que el Mario no Photope Pudiendo incluso, como gran diferencia, elaborar modelos tridimensionales Por último, si bien bizarro hasta la manija El cuarto título de esta serie traía consigo un modo denominado Sound Bomber Donde el jugador tenía que superar tantos microjuegos como le fuera posible Que según Nintendo fue lo que dio origen años después a la serie de juegos de WarioWare A partir de este punto se puede decir que ya todos son buenos juegos Si, así de glorioso es el catálogo de Mario en la Nintendo 64 Pero claro, eso no quiere decir que no haya algunos mejores que otros Y de hecho, de entre esos nueve juegos buenos restantes Creemos que el más flojito es Doctor Mario 64 Lo más interesante de este juego es que contiene varios modos 6 para ser más exactos Lo que le da mucha más longevidad al título Está el modo Historia Donde podemos jugar con Doctor Mario o con Wario El modo Clásico Donde se juega como los antiguos Doctor Mario Práctica Donde... bueno, el nombre ya lo dice Podremos practicar Flash Mode Donde solo cuenta cuando se eliminan a los virus que brillan El modo Maratón Que es básicamente un modo sin fin Donde buscaremos lograr el mejor puntaje Y Score Attack Donde también tendremos que buscar el mejor puntaje Solo que en 3 minutos Seguimos con Mario Party 1 Y antes que me lancen misiles por dejarlo tan abajo en la lista Déjenme explicarles por qué se encuentra aquí Primero que nada, aclararé lo dicho en el punto anterior Ya todos los juegos en adelante que verán son buenos Por lo que Mario Party es un buen título con todas las letras Lamentablemente, y si bien fue el primero de la franquicia No podemos pasar por alto el enorme error que tuvo Sus minijuegos dañinos Si, ya hemos hablado de esto en videos pasados Esos que nos hacían girar el stick de una forma antinatural Si queríamos ganar Que traía consigo los problemas de heridas en la mano Y de ruptura de control Así que si, en resumen Es un gran juego, pero posee un fallo tan grande Que no lo deja estar más arriba en la lista En la posición número 7 Tenemos un título para jugar mientras nos relajamos un rato Mario Golf Si bien no hay ningún juego de esta serie que destaque demasiado Pensamos que este es el que hace mejor las cosas Para empezar, no nos pone de forma obligada A jugar con poderes locos ni mecánicas extrañas Que alteran todo de manera caótica Sino que simplemente jugaremos al bello deporte del golf Como dios manda Tranquilos y sin apuro Asimismo, otro punto a destacar Es la dificultad del CPU La cual tiene una curva en ascenso muy bien creada Y claro, tampoco olvidemos que tiene consigo La posibilidad de jugar al minigolf Modo quizás más divertido y adictivo que el principal Y de un juego de deportes pasamos al otro del mismo tipo Mario Tennis Lo más destacable de este juego Es lo adictivo y entretenido que se hace al jugarlo con amigos Si, es divertido jugarlo en modo de a un jugador Sobre todo por la cantidad de torneos que contiene el título Pero seamos sinceros Donde Mario Tennis realmente brillaba Era cuando lo jugábamos de 4 personas a la vez En parejas de a 2 enfrentadas Pero bueno, no nos quedemos solo en eso También tiene alguno que otro modo extra que embellece el asunto Como el de los anillos Donde debemos jugar al tenis al mismo tiempo Que intentamos hacer pasar la pelota por dichos anillos O el de Bowser Que más bien parece un Mario Kart Por el uso de objetos y la locura que ofrece Y así llegamos al top 5 El cual abrimos con el mítico y legendario Mario Party 3 Como dijimos antes también Este fue el primer juego de Mario Party En establecer ciertas cosas que significaron un pilar para la saga Fue el primero en darnos un modo historia El primero en dejarnos cargar con 3 objetos a la vez en vez de uno Lo que nos daba la posibilidad de elaborar mejores y más complicadas estrategias Y el primero en dejarnos desbloquear los minijuegos para poder jugarlos cuando quisiéramos En vez de tener que comprarlos para poder hacerlo Si a todo esto le sumamos que los minijuegos aquí son todos excelentes Sin ninguno que rompa nuestras manos ni controles Y que sus tableros son tan variados como interesantes Es fácil entender por qué se encuentra tan alto en la lista Y a que no adivinan Continuamos nada más y nada menos que con Mario Party 2 Uno de los Mario Party más excelentes de toda la saga Es que este título tiene un no sé qué Que hace que todo se sienta bien En conjunto, en armonía Los minijuegos están un escalón más arriba que los demás juegos Los tableros igual No habiendo en nuestra opinión Ni uno solo malo Los objetos no están desbalanceados Y hasta el divertido detalle de que los personajes Utilicen diversos atuendos Según el tablero Le dan al juego ese no sé qué Que recién dije Que lo hace sentirse tan especial Es que es como un título hecho con amor Super mimado Donde la atención al detalle es absoluta En tercer lugar Tenemos un título sumamente mágico Paper Mario Este juego, tan cargado de humor Variedad, diversión e ideas originales Fue como una secuela espiritual Del mítico Super Mario RPG para el Super Nintendo Lo que significó Poseer un gameplay de RPG purito Varias armas para equipar Objetos que alteran nuestros estatus Y el de los enemigos Jefes increíbles y que se salían de la norma Y sobre todo claro Un grupo de compañeros o aliados Realmente memorables Que cada uno Con sus habilidades y personalidades Hicieron de Paper Mario Uno de los juegos más hermosos de la consola Los Mario Party son excelentes juegos multijugador Pero si hay un título que marcó una época en este aspecto Ese fue Mario Kart 64 Es que si tenías la consola No podías no tener Mario Kart 64 Era casi que un requisito Aquellas tardes con amigos o familiares Tan llenas de risas No hubieran sido lo mismo sin este hermoso cartucho Ahora claro ¿Qué es lo que lo hizo tan bueno? La verdad es que todo en él Era excelente para la época en la que fue lanzado Controles precisos Pistas enormes y elaboradas La cantidad justa y necesaria De atajos escondidos Etc En fin Toda una joya Y en este entonces ya Tremendo clásico Y si, claro que si Super Mario 64 Es por lejos el mejor juego de Mario De toda la Nintendo 64 Y creo que de eso No hay ni la más mínima duda Es que si bien recién Admirábamos la magia transmitida por Paper Mario También es correcto decir Que este hace lo mismo Pero exponenciado a la mil Sus mundos son increíbles Tan llenos de secretos y variedad Que nos invitan a explorarlos De principio a fin Las estrellas están colocadas Todas De manera interesante Creativas Y a veces también Difícil Y la experiencia en general Es una belleza De principio a fin La verdad es que No sé que más se puede decir Sobre Super Mario 64 Ya que Todos lo conocemos Todos lo hemos jugado Y obviamente Todos lo consideramos Uno de los mejores juegos jamás creados Y bueno Hasta acá el video de hoy Si te gustó Asegúrate de dejarnos un like Y suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!